Ya dime si queremos estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Y al chino ya se moriría por ti Pero dices que no Tú me eres directa, ya me estás cansando Se concreta por favor Y en la noche que naciste ya sale Yo pienso en ti, mi amor Que el fin se ve en cabeza no sale Y no lo digo por favor Si me dices para ti, mi amor No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces vivir Yo te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz Y así sale la barra de Bello Puerto de Mazatlán Soy yo seguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito En tu trampa amor Ya dime si tú me quieres por favor Me he sufrido y me he sufrido Y he sufrido y me he penado Tanto por tu amor Y en la noche que me he sufrido y me he sufrido y me he sufrido y mi amor Yo te olvidaré Yo te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz ¡Échale, Mikey!